Las plazas europeas rebotan en la apertura de esta primera jornada de la semana. En el caso del IBEX 35, ganancias del 1,3% que le han llevado a alcanzar el nivel de los 9.000 puntos en la apertura. En una jornada en la que tan solo un valor cotizaba a la baja minutos después de la apertura, Grifol se dejaba un 0,2%, mientras que los inversores están muy pendientes del sector bancario y cómo va a repercutir en él la reunión que celebra hoy el Tribunal Supremo y en el que se va a analizar esta sentencia sobre las hipotecas. Recordemos que el jueves pasado el sector bancario fue el más castigado, pero ya experimentó una leve recuperación el viernes. El viernes el IBEX 35 cerró con una leve subida del 0,03% que le permitió cerrar la semana con una caída de tan solo un 0,1%. Este lunes el sector bancario también es el más alcista. Banco Inter suma más de un 2%, junto al BBVA, el Banco Santander, también con ganancias del 1,5%, aunque por encima de ellos Mediaset suma más de dos puntos porcentuales. En Europa las mayores subidas se las lleva la Bolsa de Milán, subidas de más del 1,5%. Además en una jornada en la que ha comenzado con el impulso de las plazas asiáticas, todas han cerrado en positivo, mientras que la de Shanghái ha experimentado una fuerte revalorización de más del 4%. Hoy los inversores también van a estar muy pendientes de cómo evoluciona la situación política en este país. En Italia también las negociaciones sobre el Brexit, pero sobre todo en una semana marcada sin duda por los resultados empresariales en nuestro país. Será a partir del miércoles cuando comience una fuerte oleada. En otros mercados la prima de riesgo española ha iniciado la sesión en el entorno de los 125 puntos básicos. El euro al alza en su cambio frente al dólar cambiándose por un dólar con 15 también cotiza al alza. El barril de Bren de referencia en Europa lo hace por encima de los 80 dólares.